¿Cómo yo creo una cuenta de WeChat con dinero y le pongo dinero? Es imposible porque en China funciona con todo UnionPay Y en extranjero es casi imposible tener una tarjeta de banco con UnionPay Señores, estamos en el aeropuerto y queremos probar Kentucky Chino Ustedes saben que Kentucky es una línea de pollo americana Kentucky Fried Chicken Y lo tienen aquí, entonces estaba muy intrigado por conocerlo Y lo que vemos es el que tienen aquí, ordenar aquí Comer aquí, a take away Y aquí está el viejito de Kentucky Y vamos a darle al dining inglés Espérate, inglés, ok, dining, pum, carga Ahora sí, tenemos el Kentucky Chino en inglés Vamos ahora a ordenarlo Vamos a ver qué comes Qué comes, qué adivinas Quiero pollo, no quiero burger, upsells Meal box Pero como pueden ver el menú es completo, repleto solamente de sándwich Kentucky Premium, burger, burger No veo todavía pollo así suelto Original, receta original Ahora sí vemos la receta original El pollo parece que aquí es más Digamos como que famoso Mira los míos de burger Pero yo quiero la pieza de pollo pura Mira qué barato 50 yuan el combo Y estamos en el aeropuerto O sea, es baratísimo Este la diferencia 50 37 Eso es como 10 dólares Uy, espérate Yo no estoy grabando bien Perdón Ahí están viendo 37 50 con 50 Este trae 3 Este Vámonos por este Ok Y ya listo Agregar Agregar a la tarjeta Al agregar Y confirmar Ya ordení Ya está en la tarjetita Va a venir aquí A mostrarnos cómo vamos a hacer el pago Todo obviamente desde tu celular Con WeChat ¿Cómo yo creo una cuenta de WeChat con dinero y le pongo dinero? Es imposible porque en China funciona con todo UnionPay Y en extranjero es casi imposible Te tenés una tarjeta de pango con UnionPay Ya tú sabes Mejor tener un amigo que te lo pague Por favor, barta el papel ¿Cuánto es 50 yen en dólares? Como 8 dólares Ok 50 yen 8 Yuan, perdón Aquí Brain in Aquí vamos a verlo un poquito otra vez Para ver el menú completo Snacks Original receta Parece como que lo más Porque si vamos aquí Donde dice Hot Sale Lo que más la gente compra Son sándwich ¿Me entiendes? Sándwich 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 A todo Darso Están los sándwich Bueno, aquí dice 14 14 14 14 14 30 Entonces aquí tuve los números Y todo estaba bien automatizado Aquí en Chinita ¿Me entiendes? Tuve los números aquí Y te van llamando por los números Venga que ahí está listo Y te vienes a comer ¿Entiendes? Vean, 14 30 Lo están preparando Míralo ahí Ahí está mi número Y vean aquí dentro Del tonto aquí Para que hagan un poquito Pollito frito Antes de viajar Muy recomendado Si te fijas Ya dice 14 30 ¿Cuál es el mío? ¿Cuál es el mío? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, las papas se ven buenísimas Mmm Papa Bien Ketchup No aguantéis llegar a la misa Y vamos a comín La papa está muy buena El pollo también Pero no sabe igual al americano ¿No? La papa también cruciente Y eso es súper bueno Review de la comida Que acabo de comer aquí En Kentucky Fried Chicken En verdad No sé si es porque No me gusta el Kentucky Fried Chicken Tanto Pero esto no Me gustó Muy seco el pollo Demasiado seco Mira todo lo que dejé La papa estaba buena Pero media seca también Entonces no tengo Una soda grande Entonces tú sabes Como que Se me secó la boca ¿Me entiendes? Se me secó la boca Se me secó la boca Esto ha sido todo Por este reporte Desde el aeropuerto De China Se despide Margeno Vlogs